¿Qué tal amigos de Mejores Convocatorias.net? Soy Gabo y les tenemos excelentes noticias sobre el pago retroactivo a las personas con discapacidad permanentes en el siguiente estado. En el marco de la conferencia conjunta en el estado de Nayarit celebrada con la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel Reyes y el gobernador del estado, se hizo el señalamiento de la entrega de retroactivo para las personas con discapacidad permanente. Les dejamos a continuación el señalamiento de la propia voz del gobernador del estado. Dentro de unos días habrán de llegar la Navidad pero habrá de llegar con la ilusión de que muy pronto tendrán su recurso económico. 5.800 pesos de dos bimestres que le va a entregar el gobierno de la república y habrá de coadyuvar en su parte el gobierno del estado. Por eso, aplaudámonos de corazón todos nosotros. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de los avisos sobre la pensión de discapacidad permanente. ¡Nos vemos en la siguiente convocatoria!